Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a estar probando perfumitos de Avon. Como lo pudieron ver tanto en la miniatura como en el título del video, hoy voy a estar probando estas tres fragancias de la línea de Avon, que es el Máxima, Far Away Glamour y Far Away Aurora. ¿Y por cuál comenzamos, chicas? ¿Cuál me late más? ¡Híjole! Quiero comenzar con el Aurora. Me llama demasiado la atención poderlo probar ya por fin. La presentación viene de esta manera. Como pueden ver, este es el Far Away que tiene los tonos como que más lilitas, más suavecitos. Casi siempre los Far Away se caracteriza por tener una presentación algo intensa, colores en degradé muy profundos y este es, digamos, que una imagen un poquito más angelical. Vamos a estarlo atomizando por acá. Unas buenas atomizadas para ver qué tal. Este perfume te dice que tiene cardamomo, limón italiano, pimienta rosa, yogurt, nenufar o lirio de agua. Tiene rosa, vainilla de bourbon, vetiver y cedro. Sale al coloso en su salida. Eso sí, tengo que decirles que tienen que dejar que se ore un poquito, unos segundos. Sí tiene una pequeña salida cítrica, pero no es muy intensa. Se le siente una salida cítrica, ligeramente especiada. Considero que el cardamomo ahí tiene algo que ver, pero no es muy intenso. No es un limón y un especiado que te noquee o que te destantea la salida. No es suave. La pimienta rosa también se le siente. Es como si fuera un perfume cítrico un poquito condimentado. Un cítrico oriental. La rosa es una nota que le vas a notar pasando los primeros segundos. Se destaca bastante la rosa, la pimienta. Creo que van muy de la mano, pero a la vez es fresco. Su lado cítrico está ahí. Es el lado un poco ácido, pero no es amargo, sino es un perfume con cierta brillantez, ligero, especiado, pero ligero, pero a la vez con ese cítrico presente. La rosa bien destacada. Considero que una propuesta interesante de los Far Away mantiene el ADN Far Away porque el tipo de sensación que te da en el lado oriental es muy faraway. La vainilla que le pusieron es muy de los faraway, que ya se le va sintiendo el lado de vainilla cremosita, ya casi en la etapa media. No la vas a percibir en la salida, es cuando va secando el perfume. Ligeramente amaderado al final. Sí, definitivamente sí es de la casa faraway porque tiene ciertas características de un hermanito, de otro hermanito y tiene también su propia personalidad. Pero sí considero que definitivamente la línea Far Away está en este perfume. Es un perfume rico sin tanta complicación, perfecto para primavera, verano. Es un perfume floral, cítrico, fresco, pero a la vez no tan informal. No como lo sería un sencillo aroma a rosas o un sencillo aroma cítrico floral. No, o sea, sí tiene ese lado condimentado, tiene ese lado especiado, ese lado amaderado que lo hace con un poquito más de porte. Es un perfume casualón. Te podría decir que sí lo podrías usar para, pues no sé, algún desayuno lindo, un poquito formalito, por así decirlo. O sea, sí tiene su toque casual, formal, de día solamente, es un perfume de día. Que sí te aporta feminidad, pero también te aporta presencia. Este me gustó más que el Esplendoria, mucho más. Sí se fusiona bonito el lado cítrico, el lado oriental. La vainilla le destaca de una forma cremosa. Y cuando una vainilla destaca entre un lado cítrico y floral, acompaña de una manera muy linda. No es una vainilla que despunte, una vainilla que sea protagonista. No, simplemente le agrega ese toque cremoso, aditivo al olfato rico, que pues la vainilla siempre regala a las fragancias. Es una nota, la verdad, muy querida en la perfumería. Y siento que le da ese pequeño toque dulce extra que, pues realmente necesita para equilibrar el lado oriental. Está bastante rico, les digo, para edades más o menos como de 25 años en adelante. No es un aroma juvenil, a pesar de tener rosa. Y la rosa es una flor bastante versátil, bastante noble. La rosa la puedes encontrar en perfumes inclusive para el rugro infantil. Pero no, este sí ya es un perfume un poquito más casual formalito. Pero para época de primavera-verano, un casual formalito para ocasiones en donde te quieres lucir de una manera bonita. Pero no, no con un aroma floral punzante o súper llamativo. No, es, tiene un dulzor y una potencia y digamos que una esencia tranquilona. No es un perfume que yo te diga que, híjole, mírame a tres cuadras. No, es suavecito. Es suavecito, pero presente. O sea, si te abrazan, te van a sentir así como que, oh, qué rico perfume. Pero tampoco no es de que, mira, ahí viene Eve a tres cuadras de distancia y ya la vengo percibiendo, ¿no? No, o sea, en ese aspecto sí te puedo decir que está calmado el perfume. A pesar de sus rasgos orientales florales. Está calmadito. También su dulzor bastante disfrutable. Le eché unas 4 o 5 atomizadas. Y bastante disfrutable. La verdad, no sé si este perfume me vaya a durar mucho. Porque te digo, lo siento muy suave, pero está agradable, por decir. Para época de calor, que necesites un aroma así, pero que si fuera muy, muy intenso no podrías portarlo. Creo que queda bien. Siento que el lado de maderita se le figura muchísimo al Far Away original. Tiene ese pequeño lado amaderado, avainillado del Far Away original. Pero una sensación entre cítrico, floral, de la esplendoria. Pero en vez de tener la flor de la esplendoria, tiene rosa. Siento que sí tiene de varios hermanitos la vainilla del billón. Por decir que es una vainilla cálida, cremosita. Bastante interesante propuesta. Bastante, bastante interesante propuesta. Far Away casi siempre se enfoca en perfumería casual, formal. Así que pues totalmente un buen ejemplar de la línea. Bueno, ahora nos vamos con este. Que este es el Far Away Glamour. Oh, y este tenía muchas ganas de tenerlo. Y vean, este, el empaque negro está formidable. Muy, muy lindo. A ver. Voy a estar atomizándolo por acá. Este te dice que tiene grosella negra, toronja, pimienta rosa, vainilla de Madagascar, raíz de lirio, flor de azar del naranjo, patchouli y almizcle negro. Un aroma más intenso, más presente, más envolvente. Destaca su lado floral blanco, el azar de naranjo. Bastante predominante en su salida. El almizcle negro lo percibo desde la salida. Tiene esa sensación un poco más terrosa, más resinosa. Sí, se le siente bastante, un poco como más oscuro. Yo creo que por eso le pusieron el tono negro en la botella. Ligeramente amargo, pero más denso el aroma. Eso, junto con la grosella negra, creo que fueron dos notas que juntas te crean todo ese ambiente misterioso, denso, más oscuro. Tiene una salida bastante intensa, envolvente, cálida, muy cálida, ambarada sobre todo. Pero helado frutal de toronja, no se lo percibo, la verdad. Pero sí le puedo percibir la nota de raíz de lirio. Que le deja una sensación un poquito ligeramente verdecita, ligeramente un poquito más herbal, podría decirlo. Pero es muy sutil, o sea, es una nota muy fugaz que se percibe poco. Pero puedes llegar a identificarla si le prestas atención. Definitivamente va avanzando el perfume y las notas de patchouli, vainilla, se van sintiendo cada vez más. Es una vainilla seria, una vainilla no tan cremosa, gourmand o aditiva al olfato. No, es una vainilla un poco más densa, más seria. Y acompañado con el patchouli, al patchouli se le siente mucho. Se sigue manteniendo ese aroma resinoso, ambarado, amaderado, cálido, totalmente oriental. Y pues considero que es el que le regala la fijación al perfume. Este es un perfume totalmente otoño-invierno, a pesar de tener una nota de flor de azar del naranjo destacable. No lo siento para primavera, verano, es totalmente otoño-invierno. Solamente si en la primavera llega a haber frío o que esté bastante fresca la tarde, ahí sí te recomiendo que lo puedas usar. O sea, tienes que usarlo en temporada de frío, de fresco, de lluvia. Porque sí es un aroma envolvente, es un aroma sensual, es un aroma, como su nombre lo indica, glamoroso. Te porta bastante. Es un aroma floral oriental, chicas. No les complico más las cosas. Se siente el lado floral bien presente. Y todo lo que le acompaña, que son las grosellas, la grosella negra, que le da un toque un poquito más sensual. Pero no es una nota tan palpable. Se le siente la grosella, pero predomina el lado floral de azar del naranjo. O sea, como quien dice, es muy sutil la grosella negra en este perfume. Al menos a mi perspectiva. Siento que predomina más un 80% flor de azar, 20% ciruela. De ahí la acompaña todo helado de patchouli, maderas, ámbar, vainilla. O sea, así de denso. Matices resinosos. Un aroma cálido, envolvente, abrazador. Dulce. En cuestión de dulzor, sí está dulzón. No es de los más dulces que he probado, pero está dulzón. O sea, sí es un perfume que van a percibir definitivamente. Y por el tema de la flor blanca, si abusas de las atomizaciones, sí es un perfume de esos que ya te calan un poquito, ¿no? También la pimienta rosa tiene por ahí que ver para que lo sientas en la nariz así como que un poquito picante. Junto con el azar de naranjo, pues sí despuntan esas dos notas. La grosella le aporta ese lado frutal bien dulce, denso, casi de almíbar, así de ese tipo de aroma que pareciera a mi helado ya de tan denso, cálido y dulce que se siente. Pero digamos que enfocándolo en un lado floral, no tanto frutal. Solamente es como que la sensación frutal, pero con el aroma floral. Y ya todos los matices orientales que le siguen. Está rico el perfume, chicas, pero definitivamente los Far Away, les tengo que decir que hay mis favoritos. Este está rico, pero definitivamente si me dan a escoger, hasta ahorita, hasta ahorita, mi súper mega favorito es el Royal. Es el que más me ha gustado. Ya después les voy a traer las comparativas de todos. Claro, independientemente de cada persona, el gusto de cada perfume que escoja. Este está muy rico, la verdad. Muy diferente del Aurora. O sea, sí son dos perfumes totalmente diferentes. Dos sensaciones, dos feelings y dos ocasiones diferentes en lo que los puedes utilizar. Este sí te lo recomiendo. Eso, yo creo que para a partir de 28, 30 años en adelante. Claro, va a depender de tus gustos totalmente. La edad no es una regla, es solamente un parteaguas, pero sí considero que 30 años en adelante. Para, te digo, tarde, noche, noche, para otoño, invierno, o cuando haga frío. O sea, no importa la temporada, pero que haga frío, que esté fresco, lluvioso. Eso, ahí es donde lo puedes disfrutar. Va a depender de las atomizaciones que te des para el horario. Y pues bueno, chicas, ahí está. Far Away Glamour. Ya no me acordaba, les soy sincera. Me acordaba más o menos levemente cómo era el aroma, pero tan así como atomizarlo. No, realmente sí me destanteó el aroma. Me acordaba de él un poco más frutal y más avainillado. Pero no, ya actualmente lo siento un poco más floral y oriental. De todas maneras, como les comento, estas son primeras impresiones. Les comparto cómo voy abriendo los perfumes, pero pues conforme a la marcha los voy a ir probando de manera individual para traerles las reseñas. Y vamos a abrir el Chan Can Chan Chan, el Máxima, que es definitivamente uno de los que más tengo ganas de probar. Y este, vamos a estarlo probando, yo creo que por acá. A ver. Bien atomizado, para que no haya dudas. Bueno, este perfume no tiene tantas notas, fíjense, que solamente dice que tiene siempre viva, nectarina, jazmín, zambac. Dicen que es el dupe de la zapatilla. Sí, sí le da un aire, sí le da un aire definitivo. El lado bien cremoso a la salida, frutal. Ay, este está súper rico, eh. Bien rico. Definitivamente le siento más notas que las que declara el perfume. Ay, qué rico está. El lado frutal, fresco, rico. A la vez herbal. Pero a la vez bien denso. Dulce, envolvente. Tal cual como si tuviera ciruela. Una nota de ciruela, pero sí tal cual con la mandarina. Pequeños toques cítricos también. Ricos. Sí, es bien frutal a la salida. Bien, bien frutal. Entre frutas frescas, cítricas, pero a la vez frutas dulces, embriagantes. Un sándalo bien rico. Una maderita también por ahí rica. El lado floral definitivamente. Está súper rico este, chicas. Súper rico. No me arrepiento, fíjense, de la espera de haberlo comprado. Es un perfume que siento que puede ser todo terreno. Siento que es un perfume que puedes usar para el diario, la oficina. Claro que sí. Es un aroma dulce, pero a la vez no tan intenso. Sí tiene cierto frescor en él. Es dulce porque es dulce, pero tampoco no es de esos aromas totalmente agobiantes que solo se quedan para hacer nocturnos. No, creo que para dos atomizaciones, tres para todos los días en la oficina, creo que queda bastante bien. También es un aroma totalmente casual, formal. Lo puedes utilizar para algún evento de día, formalito. Lo puedes utilizar para, te digo, el trabajo. Lo puedes utilizar para salir. Es un aroma fancy en todo su esplendor porque es femenino, pero a la vez es sexy, pero a la vez es como que muy casual, muy chic, muy, sí, súper femenino. O sea, está delicioso, me encantó. Y sí siento que tiene la ondita por ahí del de Carolina Herrera, ¿eh? Definitivamente, o sea, tiene ese feeling como entre sexy y femenino, pero a la vez no de fe en fatal, así de que, así, ¿no? De que súper sexy. No, 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 es sexy, pero de una manera muy femenina, muy chic, muy fancy, porque sí tiene notitas como que embriagantes que te atraen, que te dicen, ay, qué perfume trae, ¿no? Pero a la vez tiene ese lado fresco que hace que no sea totalmente sensual, ¿no? Ya del lado más por ahí, ¿no? Más chinchualón, o no, no, no. No, es sensual en su punto, sexy en su punto, femenino en su punto, ah, está súper rico. Uh, sí, este es una excelente compra, chicas, ¿eh? Si tú quieres hacer un regalo ahorita para fin de año o cosas así, considero que este es uno de esos aromas que gustan porque gustan. O sea, tiene todo bien equilibrado y gusta, o sea, gusta el aroma. No tiene notas tan complicadas que digas, ay, pero es que es muy oriental o muy, muy dulce, ¿no? Está equilibrado. Este creo que para 23 años en adelante lo pueden utilizar perfecto. Sí, es de ese tipo de aroma que puede gustar inclusive a adolescentes. No adolescentes súper chiquitas, pero ya de 23 años, 35 años en adelante. Claro que sí. También siento que es muy versátil para el horario. Lo veo perfecto para noche, lo veo perfecto para tarde, para una salidita en la mañana. Una, súper, súper versátil y de igual manera para la temporada, ¿eh? No es lo totalmente denso y dulce para solamente usarlo en invierno, pero tampoco no es suficientemente floral y cítrico para usarse en primavera. O sea, creo que midiendo las atomizaciones puedes utilizarlo en la temporada que tú quieras. Una o dos atomizaciones si ves que va a ser calorcito porque se disfruta, tiene helados frutales ricos. Y ese helado verdecito que te digo está delicioso. Una excelente compra, realmente nada, nada arrepentida. Yo no tengo el Carolina Herrera, chicas, pero sí tengo una inspiración de dosier. Así que cuando les haga la resinita de este, les voy a hacer, digamos que una comparativa entre esas dos. Y pues bueno, chicas, estas fueron las tres fragancias que estuve probando el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme un like y compartir. Algunas de ustedes ya han probado estas tres fragancias. ¿Qué les parecen? ¿Cómo la sintieron? ¿Cuál fue su favorita? ¿O cuál no les gustó nada? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantará conocer su opinión. Recuerden que por acá les van a estar apareciendo pantallitas finales. De tanto de una lista de reproducción de perfumería de catálogo como una de Avon. Para que vayan y chequen todas las reseñitas que tengo en el canal de la marca. Ya para terminar, chicas, les comparto el labial que traigo en esta ocasión. Y es este crayoncito de la línea de Saison. Y es el tono Rose Nude. Como pueden ver, está bien bonito. Es como un rosa terracota. Está divino. Me gustó muchísimo. Y esta línea se las recomiendo muchísimo. Ya ahorita vienen, me parece que en color blanco. Ya esta es la presentación anterior. Pero son muy buenos. Súper recomendables. Y pues bueno, chicas, yo con esto me despido. Y nos vemos en un próximo videíto. Chao.